Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas una de Marc-André Ter Stegen y otra de Messi que te van a encantar. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera noticia y vamos a ver qué objetivo tiene Koeman para este mes de noviembre. 8 puntos de 18 posibles, esta es la situación del equipo culé hasta la actualidad. Sin embargo, a pesar de estar en el duodécimo escalón, el conjunto blaugrán aspira a conseguir durante el mes de noviembre las victorias que le permitan acercarse a lo más alto de la tabla. El entrenador neerlandés no lo tiene nada fácil, pues debe hacer que su equipo vuelva a convertirse en ese club que alguna vez fue, uno que lograba enamorar con sus jugadas, pues tenían muchas capacidades para gestar jugadas, gran solidez defensiva y un poderío indiscutible en el ataque. No obstante, la realidad de sus dirigidos es totalmente distinta, ya que algunos de sus delanteros no atraviesan su mejor arranque de temporada, como es el caso del francés Antoine Griezmann y el astro argentino Lionel Messi. Sin embargo, los duelos que se le vienen para este mes no son para nada débiles, pues recibirán al Real Betis el próximo sábado. Luego tendrán que visitar al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y cierran el mes en el Camp Nou contra los Asuna. Todos estos conjuntos se encuentran por encima de la entidad azulgrana, es por ello que es fundamental que los de Koeman alcancen a un mayor equilibrio defensivo y que sus atacantes terminen rompiendo la mala racha frente al arco. Asimismo, a pesar de que el Real Betis y el Osasuna son equipos con planteles mucho más cortos y con pocas estrellas, el club azulgrana no deberá aflojar en ningún momento si quieren conseguir los tres puntos que le permitan seguir acercándose a la idea de juego que busca implantar Ronald Koeman. Por otra parte, aunque parezca paradójico, el presente del conjunto azulgrana es muy distinto en la Liga de Campeones, pues en dos jornadas han logrado conseguir las victorias, la primera en contra del Ferenbaros por 5-1 y la segunda frente a la Juventus de Turín 2-0. Este panorama está permitiendo trabajar con más tranquilidad, pero sin duda alguna también quieren conseguir este presente en el campeonato doméstico, por tanto, clave este mes de noviembre para el futuro en la temporada del Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de uno de los jugadores que está sonando mucho con el Barcelona, incluso se le ha relacionado, estamos hablando de Derwin Núñez. Y es que el Barcelona sigue en busca de nuevos talentos para reforzar su plantilla en los próximos mercados. Y el futbolista que más números empieza a tener sin duda es Derwin Núñez, jugador que está teniendo un rendimiento impresionante en el Benfica. El delantero uruguayo no es la primera vez que aparece en la agenda del equipo culé, ya que el pasado verano intentaron hacerse con su contratación. No obstante, la cosa no salió nada bien. El club le sigue de cerca desde su etapa en Peñarol e incluso intentó hacerse con sus servicios el pasado verano. Sin embargo, el Almería quería ingresar más dinero por uno de sus mayores talentos, que ha pisado el Juegos del Mediterráneo en los últimos años. Y por ello, prefirió venderlo al Benfica. Derwin ha demostrado estar a la altura de las expectativas. Pese a su juventud y su escasa experiencia en la élite, Derwin está firmando un inicio sobresaliente en Portugal. Cuatro goles y cinco asistencias en ocho partidos le avalan. Su rendimiento ha intensificado el interés del Barcelona tal y como asegura SPN. En la pasada ventana de fichajes, el club azulgrana trató de llegar a un acuerdo con el Almería para comprarle y dejarlo cedido allí una temporada más. Pero las negociaciones con los culés no terminaron en buen puerto, dado que el equipo andaluz lo que de verdad quería era ingresar una buena cifra. Por la salida de su joven Perla y el Benfica, llegó con 24 millones de euros. Por tanto, Derwin Núñez en la agenda del Barcelona. Vamos a hablar ahora de Ter Stegen, que podría reaparecer ante el Dinamo de Kiev en Champions League. El portero alemán completó con normalidad el entrenamiento de este lunes y podría ser la gran novedad de la lista de convocados del Barcelona para medirse este miércoles al Dinamo de Kiev en Champions. El guardameta alemán, que no juega desde el 2 a 8, encajado ante el Bayern de Múnich, se operó del tendón rotuliano de la rodilla derecha el pasado 18 de agosto. Entonces, los médicos le pronosticaron unos dos meses y medio de baja. Por otra parte, el defensa Samuel Umtiti parece cada vez más restablecido de sus problemas crónicos en la rodilla izquierda y este lunes volvió a hacer parte del entrenamiento en el grupo. La plantilla azulgrana volverá a entrenarse este martes a las 11 en la ciudad deportiva Joan Gamper. Tras la sesión, el técnico de conjunta azulgrana Ronald Koeman y el centrocampista Pedro González Pedri comparecerán en rueda de prensa previa a la Champions League. Por tanto, chicos, muy buenas noticias que Ter Stegen ya esté a punto de reaparecer. Vamos ya para finalizar, chicos, a hablar, como no, de Leo Messi. Y es que con una carrera tan repleta de momentos históricos, prácticamente cada día podemos sacar una efeméride de Leo Messi. Y esta es de las buenas, porque un 2 de noviembre de 2005, hace ya 15 años, el argentino marcó su primer gol en Champions League con el FC Barcelona. Fue en un duelo de la fase de grupos de la temporada 2005-2006 contra el Panathinaikos en el Camp Nou. Messi, con solo 18 años, fue titular en la delantera del equipo de Frank Rijkaard junto a Samuel Eto'o y Ronaldinho. El Barça se impuso con un solvente 5-0 encarrilado desde la primera mitad. Van Bommel abrió el marcador en el primer minuto y Eto'o, que hizo un hat-trick, metió el 2-0 en el 14. 20 minutos después fue el turno de aquel joven argentino que ese mismo año, en mayo, había metido el primer gol en liga. Messi recibió en la derecha, tiró un caño al lateral y la jugada se embarulló de manera casi crónica. Con la presión de Eto'o y las carambolas entre los defensas griegos, Messi tuvo el balón franco en el área pequeña para batir al croata Mario Galinovic. 15 años ya de aquel gol, tras los que llegaron otros 116 en una Champions League que levantó en hasta 4 ocasiones con el Barcelona. La primera precisamente en esa temporada 2005-2006 en París, frente al Arsenal de Thierry Henry. Por tanto chicos, increíble efeméride de Leo Messi, 15 años de su primer gol, ya lleva 117 en Champions y los que quedan. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!